Aquella tarde que partí nunca la olvido No sé por qué sentí mis ojos empañados Dejé mi pueblo, mis amigos y mis cosas Y me alejé con esos sueños de luchar Dejé mis calles, hice un planchito dormido Y oí la voz cantando allí y acá al trueno Y así partí con esos sueños de luchar Sueños tan lojos de poeta y guitarrero Y mi guitarra, tan gloriosa como un niño Me dio el consuelo que en las noches no consigo Y este destino de poeta me ha llevado A que te ofrezca este mi canto nuevo mío Y mi guitarra tan gloriosa como un niño Me dio el consuelo que en las noches no consigo Y este destino de poeta me ha llevado Dame que te ofrezca este mi canto nuevo mío Siempre quisiste escribirte una canción Y hoy mi guitarra me da su boca Tan cerca, tan tan lejos y tan cerca del corazón te lleno Que un sueño voy a andar tus calles Quien adiós que al llover me conté de mis amigos Aquellos que se fueron tan lejos Porque esos muchachos que embellecieron tu estado Yo volveré a andar tus calles, pueblo mío He de contarte de mis penas y añoranzas Y al perdonar si alguna vez no te recuerdo Pues vuelo a salir, piedra putra de su mafia Quiero volver que me conté de mis amigos Y aquellas tardes tengo cantores y tarra Con aquella niña que una vez robó mis sueños Y como yo hacia otra tierra se marchara Y mi guitarra temblorosa como un niño Me dio el consuelo que en las noches no consigo Y este destino de poeta me ha llevado A que te ofrezca este mi canto pago mío Y mi guitarra temblorosa como un niño Me dio el consuelo que en las noches no consigo Y este destino de poeta me ha llevado A que te ofrezca este mi canto pago mío La, 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 la Gracias por ver el video.